¿Alguna pues las expectativas sobre un nuevo periodo adornado y más ahora que es una nueva legislatura pues siempre está en el ambiente? Esta expectativa si no nace hoy, ya es algo que viene desde hace varias semanas, sobre todo en las y los ciudadanos que creen y quieren que este proyecto de transformación de nación siga avanzando. Hay muchas tareas que completar, hay muchos proyectos que terminar y en todos debemos de colaborar. Yo como expresidenta de la Comisión de Salud pues quiero que siga avanzando el sistema de salud más solidario, mucho más eficaz, eficiente en todos los aspectos, las carreteras. Yo estoy muy entusiasmada por el tren allá en mi estado de Durango, nos vamos a tener que enchufar aunque sea en el cabús, pero es un muy buen proyecto y si los y las ciudadanas nos lo repitaron varias veces, no les podemos fallar. Senadora, por otro lado, usted como quien fue presidente de la Comisión de Salud de la legislatura anterior, hoy en el informe de gobierno se habla de varios temas, por ejemplo del IMSS-Bienestar, atención que se le brinda al usuario, las medicinas. ¿Qué evaluación hace de estos últimos seis años en el tema de salud? Miren, teníamos muy alta la medida para un sistema de salud adecuado, como dijo hoy el presidente, no como cualquier país, sino uno de los mejores del mundo. Avanzamos, no hay que dejar de lado de que la pandemia sí nos vino a causar muchos estragos, dolorosos estragos, pero ya las superamos. México está de pie afortunadamente por el esfuerzo del personal de salud y de los ciudadanos. De que hay tareas, sí, mejores hospitales, mejores médicos, mejores enfermeras, mayor infraestructura, pero algo importante que en lo que viene, un sistema de salud que se preocupe por las enfermedades crónico-degenerativas y que vaya a atender a los y las usuarias a sus casas. Miren, eso nos va a dar muy buenos resultados. Nuestra gente de la edad más avanzada no merece gastar económicamente, socialmente, físicamente, estar dando cada mes vueltas a las instituciones para que allá se les haga un chequeo que se les puede hacer en su casa cómodamente y sin salir. Muchísimas gracias. Nada que agradecer, al contrario. Gracias a ustedes.